Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a este Secret Match de enfrentamiento de Cruiser contra un Terran se encontraron en Ladder y se han hecho una mega 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 partida de acuerdo a lo que nos ha comentado Cruiser así que esperen un genial enfrentamiento, va a ser solo uno pero de acuerdo a las palabras del mismo Cruiser en este enfrentamiento sus mismos espectadores amigos coreanos estaban pensando de que si Cruiser ganaba esta partida o no dependería mucho la reputación que tiene ya que como sabrán los coreanos depende mucho cuando ganan o pierden sea Ladder o no pero cuando juegan entre coreanos el tema de ganar perder la reputación para ellos vale un montón así que vamos a ver cuál es el resultado de esta mega partida que Cruiser me mencionó que le ha dado todo es decir vamos a verlo en su máximo poder así que bueno mucha palabra y vamos finalmente al versus tenemos por aquí en la parte superior derecha de Polipoi presentamos al jugador Protoss Cruiser es main Protoss, su raza principal es Protoss versus por este otro lado presentamos al jugador Terran que es un Smurf, no sabemos que Terran es, no podemos decir que sea un Terran top pero es un Terran de nivel coreano así que eso es decir mucho, para los que no sepan quien es Cruiser, Cruiser es prácticamente quien nos provee de muchas partidas de StarCraft Cruiser significa StarCast TV básicamente, es quien lidera el grupo de StarCast TV y gracias a él tenemos mucho contenido de StarCraft gracias a él también con coordinación con Jang y Deathvee han conseguido obtener el Clean Fit para poder comentar la ASL con el sonido de StarCraft en limpio sin tener que escuchar a los coreanos y bueno muchas muchas cosas que han llegado gracias, muchas cosas buenas que han llegado para Datan gracias al contacto con Cruiser y bueno es un gran amigo de la comunidad y siempre piensa en StarCraft así que, y como buen coreano mucho más que sea comentarista, mucho más que sea organizador y demás Cruiser también es player y como se darán cuenta ahí está lo de vuestra 300 APM por parte de Cruiser y bueno, haciendo mucho, si lo están viendo es un diferido, haciendo mucho Cruiser nos fuimos a jugar un versus Jang y yo Jang de Remastered TV y aquí su servidor, nos fuimos a meter un versus 2 contra 1 obviamente Jang y yo en Team, en el mismo equipo, contra Cruiser, fue una paliza, fue una paliza brutal yo creo que por eso, yo creo que es mejor censurar ese match porque bueno, es para mayores de 18 y fue una paliza brutal, así que en aquel momento, desde mi punto de vista, la experiencia que viví en ese entonces sentí el verdadero terror de un jugador coreano y eso que estábamos jugando a TR16 o TR14 creo que era no jugábamos con no jugábamos con una conexión fluida, había momentos de lag y todo pero tuve esa experiencia traumante experiencia de jugar contra Cruiser este mismo Protoss que vemos aquí que la verdad fue algo casi que traumante pero la verdad, experiencia al fin y al cabo yo no soy player, yo más soy comentarista de Starcraft pero tuve esa experiencia de vivir lo que es jugar contra el poder coreano llega Cruiser a la base del Terran, encuentra esa civil, ni siquiera hay construcción de Command Center cuidado porque se está dando muchas vueltas, consigue alcanzar, interceptar ese Vulture, salen los Marines, cuidado porque el Terran está bien ahí, no se deja con bromas alcanza a mandar a la CV, le da un espaldazo ahí al dragón un bodyblock, los que se suele conocer y le alcanza a quitar el dragón a nuestro amigo Cruiser de Starcast TV, muchas gracias por cierto, venía Manu, gracias por ser nuestro sponsor, tanto del video como de este genial stream y gracias a los chicos porque esta partida se libera gracias a que hemos llegado a 100 poderosísimos likes en la transmisión en YouTube así que muchas, muchas gracias por ese apoyo tenemos esta partida secreta, partida top de nuestro amigo Cruiser, cuando hablamos de top es que está jugando aquí Cruiser está jugando a todo su máximo poder aquí no va a jugar a manera de burla ni mucho menos aquí va a aplicar todo, todo, todo su poder y bueno, gracias a ustedes es que vamos a ver yo también, yo tenía mucha curiosidad de que es este versus que Cruiser nos mandó y bueno, es lo que vamos a descubrir quizás hay bomba nuclear, no lo sé pero, o robo de raza en el match que jugamos contra, bueno, Jan y yo en equipo contra Cruiser, Cruiser nos robó raza ok, eso lo digo ya sin más porque fue lo que pasó para los que hayan visto ese match fue una locura Cruiser yo jugué con Terran, Jan jugó con Sur Cruiser es protos, así que Cruiser me robó raza a mí como Terran, luego le robó raza a Jan y bueno, solo voy a decir que había ¿cuántas? yo creo que mínimo han caído 20 bombas nucleares en ese match yo creo no sé si alguien nos ha contado pero en ese match caieron muchas bombas nucleares parecía lluvia y bueno, fue una locura fue una locura no sé si en alguna de esas me dará tiempo para comentar esa partida aunque no sería muy cómoda pero bueno déjenme en los comentarios si desean ver esa partida que gustosamente la puedo grabar y bueno vamos a ver por qué llega el Terran presionan a Cruiser me he dado cuenta Cruiser es un loco de... es un demonio literalmente es un demonio cuando lo dejas tomar bases y la eco se vuelve un demonio aplicando por ahora Shadow con el Super B va a jugar a lo Snow con un Shadow el Terran cuidado porque le está metiendo un Bunker significa que va a tener muchos problemas si no soluciona el antiaéreo de esta forma ya que los Marines dentro del Bunker no sufren daño con el Splash del River así que tiene mucho tiempo para poder reaccionar el Terran en este caso pero no Cruiser aprovechando los minerales adicionales que tiene deciden no ir por una tercera que claramente podría ser lo mejor económicamente pero se reserva la tercera para poder juntar más tropas de refuerzos y alcanzar a defender esto sale Cruiser pues solo con 4 dragones para ir a tarjetear esos Shears pero tiene demasiados problemas ¡ay Cruiser! ¡oh Dios mío! se llevó al SB impide que se sigan construyendo más Bunkers y quizás torretas a futuro y además que los tanques no pueden ser reparados buena opción pero un gran sacrificio un gran sacrificio para Cruiser el perder esos dragons veremos si con la Rear es la unidad de respuesta para alcanzar a defender esto porque ya escuchamos el asedio de ese Shears está a punto de sufrir grandes bajas si pierde este Nexus los obreros pues bueno quedaría demasiado vulnerables llega una simila adicional para el jugador Terran que bueno está jugando por el momento a doble factor también tenemos ese Terran Armory con segundonas para bueno ir a más recursos y por supuesto a más mejoras está llevando dos dragones acá cuidado el Cruiser movilizando a los dragones el Terra mete un poquito más de daño ahí a ese Nexus terminar aparentemente de construir ese Bunker tiene muchos Marines este Terran tiene muchos Marines pero sigue presionando avanza ese Reaver parece que Cruiser podría alcanzar a defender su Nexus lo quiere defender como si fuera su hijo sale ese Reaver buen Focus Terrier Attack con 13 Prevers pero dispara el Reaver Cruiser no me lo creo pero que ahí está el poder de Cruiser no me va a quedar mal Cruiser pero que fue ese Reaver ¿qué pasó? no cargó el Scarabs pero 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 Cruiser uy ahora sé que ahora sé que le van a reventar el Nexus ahora sí que le pueden reventar el Nexus cuidado porque el tanque está atacando solo el Nexus parece que cae 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 se llevó el Nexus Cruiser parece que va a salvar ese Nexus es que es su propio hijo mira esto es lo que nos hizo a Jan y a mí cuando jugamos el Reaver esto mismo es lo que nos hizo va a llevar un Pro para tomar una base secreta cuidado porque se le cae el Nexus cuidado porque se le cae el Nexus uy ahora pues ahora pues ahora pues ahora pues Cruiser lo siento yo voy a disfrutar esta partida como si fuera Terran porque cuando nos reventó uy pero bueno cuando Cruiser nos reventó ya tengo una cólera porque abusó demasiado se pasó de la raya creo que te envió el replay equivocado puede ser puede ser puede ser o quizás es que su español no es muy bueno quizás me ha dicho esta es la partida con el mayor poder el mayor poder del Terran será ¿no? ya está comprando tercera base tenemos goleas de refuerzo para interceptar sus Shadows 46 sobreros para el Terran y bueno Cruiser tiene que reponer el Nexus acaba de llevar este Proof aquí una base ninja parece ser amigo va a aprovechar que el Terran no tiene campo de visión por acá que genio que genio lo sabe lo sabe lo sabe puede pegar en el medio puede pegar avanza cuantas unidades pega desde atrás Dios mío literalmente el gusano desde atrás pega en el medio daño Splash cuidado porque el River queda un poquito vulnerable vale pero se lleva ese Sears que buena estrategia hermano que buena estrategia ahí tiene que pegar en el medio dos Marines puede pegar otra vez en el medio separa dos Marines el Terran claro está sale ese Marine Splash de nuevo otra vez en toda la cara el Terran acaba de perder este push claro que contrapesa porque está comprando tercera base ¿no? pero quizás lo mejor no hubiera sido dejar a Cruiser que salga ni mucho menos de su base ahora entenderán por qué ya que es un Protoss que se vuelve loco y bueno parece que la partida estaba mal ¿no? porque nos enviaron el replay equivocado tal vez pero no Cruiser se salva por ahora aún así eso no quita hay grandes probabilidades de que el Terran pudiera ganar recuerden que esta tercera le da mucha buena banca económica para el Terran en este caso si hay bombas nucleares voy a disfrutar esto como no tiene una idea wow mira 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 Cruiser míralo está comprando tercera y cuarta base son dos nexos en uno ¿eh? 800 de minerales y se ha quedado bien a gusto con 4 8 dragones y un par de zealots con el Shattered River bueno Shattered Doble River ¿no? se ha quedado muy a gusto aquí literalmente si el Terran se lanza al ataque si se hubiera lanzado al ataque o si se hubiera seguido presionando a Cruiser aquí eh estaba casi que muerto ¿eh? pero bueno el Terran le está dando ese respiro entonces parece que también va a ir a comprar ahora sí que más Factories aprovechando que tiene tercera base eso es Factory, Factory, Factory quiere jugar partida a late con esa tercera expansión un daño al más uno buenas mejoras ahora para el Terran y bueno para Cruiser pues le están dando mucho respiro pienso yo demasiado demasiado para un protos coreano bueno para un coreano en general ¿no? darle ese respiro económico creo que no es lo mejor así que vamos a ver en qué resulta esto la partida va por el minuto 12 tenemos Templar Arca ya para Cruiser no sé no alcancé a ver si tiene Shadow Speed a ver parece que no no sí sí que tiene Shadow Speed sí que tiene Shadow Speed nuestro amigo Cruiser ya empieza a liberar los Observers para mantener asegurado la salida del jugador del jugador y míralo es que qué travieso otra vez haciendo esta estrategia con 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 el Proof va a llevar un Zellot por si es que el Terran ha salido a plantar minas ahí va a dejar el Zellot si no hay minas deja el Proof y bueno Nexus Nexus tenemos el scan del jugador Terran mandando a ver cuál es la tecnología de Cruiser y bueno va a jugar con va a jugar con Templars Zellots faltaría el Zellot Speed eso sí se demoró en el Zellot Speed pero es porque está comprando base 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 a lo Snow y bueno entiendo entiendo que no tenga el Zellot Speed por ahora y bueno por parte del Terran me pregunto hasta qué punto va a jugar este Terran no lo conocemos no creo que sea un Terran Top porque se notaría mucho el estilo de juego quizás de Light si fuera el caso claro está o de Royal o incluso hasta de Ample pero pero no no es el caso y aún así me parece que es un Terran bastante bastante defensivo modo Tortuga como le quieran decir pero bueno si el Terran sale a reventar con el 200-200 muchos protos no aguantan el 200-200 Terran vamos a ver pues si Cruiser comienza también a hacer o proponer a hacer daño ¿no? porque si bien cierto está comprando bases tiene que proponer en algún momento el atacar y me pregunto ¿cuál va a ser su estrategia? está llevando High Templars estoy viendo la estrategia con Templars pero no estoy viendo más Shared es decir el único transporte protos que existe es este y normalmente ves High Templars a Storm Drops o High Templars con Drops o incluso más Shared con Seed of Bombing pero a Cruiser no veo con High Templars pero no veo tanto Shared estamos por la parte inferior un Vulture un equipo de Vulture que acaban de encontrar la nueva base de Cruiser parece que quiere cerrar cierra, cierra, cierra cierra colocando ese Gateway bien ahí por parte de Cruiser pensé que no alcanzaba a cerrar llega por acá Shared con W River para poder mantener la defensa buenas caras primer Vulture a la baja y bueno aquí el Terran ya debe mentalizar que está en problemas que el protos haya comprado una base allí significa 1 de 2 atacas y revientas o alcanzas un 3-2 antes del minuto 16 lo cual está muy lejos del Terran y bueno yo pensaría que debe atacar hay un Zedot que acaba de ser eliminado a 2 en punto así que aparentemente tenemos movimiento por allí junto con un Command Center que está trayendo ya el Terran va a posicionar una nueva base mientras que Cruiser tiene base 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 más base por aquí empieza a transposicionar también los cañones de fotones está llevando Proofs mira no se arriesga no se arriesga en hacer el transfer de Proofs de aquí que podrían pasar por esta zona de Wulters está llevando con el Shared está transportando está haciendo de taxi este Shared para nuestro avión Cruiser y bueno es una manera lenta pero segura de poder llevar esos Proofs hacia su nueva base hablando de nuevas bases el Terran compra la de las 2 en punto está jugando 66 obreros que locura me acabo de percatar 79 obreros 79 obreros para Cruiser es mucho es una 82 obreros alguien que ya le diga que deja de ser obreros está investigando por acá el daño al más uno para unidades aéreas tal parece que tenemos pronóstico con Carriers está investigando también el amuleto del Caidarín le van a dar más puntos de energía a los High Templars y bueno por ahora por lo que estimo podríamos ver combinación Templar con Carriers no sé si vaya a juntar más Dragon o Salad que sería muy bien ahí y bueno ambos se nota antes del minuto 16 llegando al 200 200 población Terra en contra población Protoss lanzan múltiples scans encontrando cuál es el lugar menos cuidado por parte de nuestro amigo Cruiser llegan por acá un es un rame esto no es rame esto es un ejército de Butchers avanzando por el centro del mapa interceptando unidades Protoss y nuestro amigo Cruiser solo por acá Junior Moreno ese Protoss no es Strudel no es Cruiser nuestro amigo de Storycast TV nos ha conseguido esta genial partida y bueno a lo que nos ha dicho es un partidón en resumen es un partidón no voy a tratar de no voy a tratar de traducir lo que me ha dicho porque su español es más feo que ver un carro por debajo cuidado aquí tenemos un Proof ahí que va a intentar colocar Cruiser va a intentar colocar a Xenaxus pero no hay no hay posibilidad la mina está bloqueando el absoluto el jugador Terran por otro lado buscando donde puede maximizar el daño encontrar ese grupo de Zalots a ver si tuviera minas para colocar pero el Vulture es muy fuerte 2-1 en Average castigan a Cruiser con un montón de Vulture le están matando a los Zalots Cruiser lo mío se está dejando se está dejando esos Zalots tenemos segundo Shadow con 8 Templars amigos si Cruiser consigue manipular 2 Shadow con 8 Templars nunca voy a tener posibilidad de mínimo matar de algo a Cruiser ojo tremendo ruido de locura por parte del Terran le está haciendo un favor a Cruiser ya que le están disminuyendo más de 80 obreros que tenía Cruiser es una locura tener 80 obreros el Terran le está haciendo un favor a nuestro amigo Cruiser el Kano no se abaste se ataca con el dragón madre mía Cruiser como diría bueno le han limpio a la base pero aún así 69 obreros tienen una gran cantidad de trabajadores los Cruiser para seguir tomando y más más base Dios mío Cruiser está jugando al estilo al estilo Snow Snow hace esto normalmente pero claro Snow a la par que toma bases presiona al Terran en cambio el Cruiser no es como que está presionando el Terran está tomando estratégicamente las bases a manera de bases ninja pero bueno el Terran como no están presionando le es fácil manipular el mapa con sus Volturn e ir a encontrar esas posibles expansiones consigue colocar una gran cantidad de zona minada cuidado porque no tenemos detección cuidado Cruiser Dios mío ese dragón acaba de comerse el daño dos minas otra dos tres cuatro más abajo por aquí Dios mío intercepta por ahí en el medio aunque creo que Cruiser alcanzará a salvar este Nexus y es una base más para nuestro amigo Cruiser Dios mío mata los Voltur mata los Voltur Cruiser viene más Voltur por la parte superior me cuestiono porque es que el Terran no avanza con ya los tanques podría estar avanzando la banca Dios mío se va a comer todo el mapa seis mil de minerales casi mil de gas para el Terran y para nuestro amigo Cruiser tres mil de minerales y mil trescientos de gas es mucha pero mucha banca así que entiendo por qué Cruiser está haciendo esto mira está trabajando a un segundo core con cuatro Stargate con full carriers por parte de nuestro amigo Cruiser y bueno por parte del Terran pues no sé hasta dónde espera ya está dos minutos veinte casi ya eso de una partida pero ya el Terran ha debido salir a atacar desde hace rato desde hace rato debió atacar tenemos un enorme transfer por parte de Cruiser hacia su nueva base es la principal de las siete en punto si se dan cuenta Cruiser ha priorizado el comprar la base de las cinco y la de las siete porque son las dos bases principales más de este mapa de Polipoid y bueno son bases muy potentes económicamente hablando finalmente vemos la salida del jugador Terran viene a muerte ese es un doscientos doscientos Terran esto cuidado es un tres dos mejor no me digas Cruiser oh dios mío empiezan a electrocutar impact reno dios mío el Terran ha subido grave 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 sus tanques tan pero casi nada de caer la combinación Vulture tanque sigue siendo algo muy duro otro tanque eso debió doler hermano eso debió doler ouch utilizó los ocho Templar al final utilizó los ocho Templar y le ha metido una electrocutada hermano le ha metido una electrocutada cuidado por ahí lo ves el no me lo creo este Terran este Terran está muy descuidado el Vessel debe estar acá para dar campo de visión pero se le fue está trayendo el River nuestro amigo con River va a defender esto Nika no te creo no cae ese River finalmente y esta base de Cruiser va a caer finalmente pero bueno el objetivo de Cruiser es haber comprar esta base a ver si puede salvar a los obreros que lo dudo porque ya no tiene ni siquiera Shadow vamos a ver que tenemos para Cruiser un montón de Zedlots por aquí hay bastante porque se siguen transposicionando no olvidemos que el objetivo ya está cumplido el hecho de estar jugando con esas poderosísimas Carriers nuestro amigo Cruiser irá por combinación con Carrier y creo que el Terran no se da cuenta el Terran está mandando scans por aquí por allá pero no se ha dado cuenta de esto no se ha dado cuenta del secretito de Cruiser míralo dos Carriers en cada en cada Star aquí nomás que hay uno y ya está el 200-200 pero con Carrier dos Carriers por cada Stargate eso es mucho normalmente en cada Stargate es una Carrier porque no tienen tantos minerales pero bueno Cruiser tiene mucha banca económica cuidado porque esos Zedlots se mandaron a morir esto estimo que lo está haciendo para liberar población pero quizás podría liberar población matándose sus Proofs aunque no parece ser que lo quiera hacer siete Carriers que se liberan al minuto 22 casi ya daño al más uno plasma al más uno armadura al más uno para esos Carriers están pero súper súper OP esos Carriers por parte de nuestro amigo Cruiser vamos a ver cómo reacciona el Terran cuando vea esto porque no tiene muchos Gollians que digamos avanzan los Vultures ahí se va a encontrar con las poderosísimas Carriers de Cruiser libera el ataque libera el Cruiser ahí está cuida porque le van a quitar los trabajadores aunque ya está haciendo un favor otra vez tiene 85 trabajadores le van a hacer un favor a Cruiser si le matan los trabajadores lo dejan con 78 77 reconoce que el Terran solo viene a matar Proofs le quitó algo de más de 10 trabajadores pero le ha hecho un favor le ha hecho un favor porque ahora pueden salir más Carriers todavía de sus Stargates y bueno siendo acá 7 más 4 tenemos 11 Carriers va a completar un stack de 12 Carriers y bueno el Terran me pregunto por quién le estará dando el gas aquí faltan obreros al gas podría comprar esta base que ahora parece ser que lo comprará pero le falta gas gas es imprescindible lo digo para el tema de los Golliat que bueno afortunadamente mejoras no se ha quedado atrás el Terran se ha ido hasta el 3-2 en Ambrose son buenas mejoras para el Terran pero ahora la combinación no le favorece tener tantos Bulltors necesita más Golliat aprovechando que las Carriers de Cruz están por aquí abajo sube inmediatamente por el atraso opuesto viene el Terran con ese 3-2 de Ambrose 200-200 por partida tenemos un Shadow con 4 High Templars vamos a ver la magia a ver si Cruz repite lo mismo con esos Super Storms que hace rato hoy se lanzó muchos Storms por el Terran dejaba más electrocutada iba a decir una referencia pero mejor no quizás me cancelan llega el Shadow a ver si tenemos ese High Templar vamos tiene que bueno aquí cuidado porque también la Tormenta Sónica le puede jugar en contra sus propios Interceptores primera segunda Storm podría haber lanzado otra pero parece que no tenía más energía ya no hay Templar dentro de ese Shadow cuidado que Cruz está a punto de perder ese Nexus por la parte superior pero la Carrier está haciendo un juegazo no hay muchos Golliats por parte del Terran cuidado porque se están perdiendo los Golliats si se pierden los Golliats el Terran va literalmente a perder esos tanques acabamos de escuchar que una de las Carriers de Cruz han caído pero tiene 4 más en el garaje está liberando todo el poder aéreo es que son Carriers con 2-1-1 es que son durísimas esas Carriers y generan mucho daño oportunamente el Terran puede aguantar hasta cierto punto ya que tiene el blindaje al más 2 pero no es eterno las Carriers se liberan de todos los Golliats no tenemos anti-aéreo por parte del Terran tienen que quitar los tanques a ver si puede salvar la mayoría porque yo los veo muertos retroceder ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? no avance tienen que retroceder ahí el Terran llega refuerzo de Golliats pero no parece ser mucho se ha quedado por la población debajo de 180 Cruz se mantiene a 200 porque tiene 10 Carriers 10 Carriers hermano bueno a tantas bases que ha comprado este loco comprado 10 Carriers con tanta eco que tenía cuidado porque los Salots son a manera de carne de cañón ha caído la base de Cruiser pero es una base que ya no tiene muchos puntos de minerales parece que va a ir a quitar de la base las 12 en punto el jugador Cruiser nuestra vida Cruiser de Sturkast TV avanza con todo le van a quitar las torretas que bueno la verdad caen bastante fácil son interceptores con daño más 2 oh y bueno tiene también armadura ya en más 2 así que la torreta no llega a hacer mucho daño que digamos porque se mira como limpia mira como limpia esa base el Terran le quiere devolver la jugada por la parte inferior pero Cruiser ha dejado unos cuantos High Templar para poder de cierta manera defender solo que como no tiene unidades pues bueno está medio complicadita la situación tienen que bajar quizás con Zed parece que va a tirar de dar Templars bueno Sturkast ahí segundo Sturkast para rematar ese gol ya de que el Terran no tenga campo de visión tendrá que mandar a veces más adelante ahí está eso es llega por aquí Shedder si es necesario puede rescatar a sus puede rescatar a sus Brooks si es necesario aunque pueden salir por la derecha no hay tanto problema y esto de aquí esta armada esta flota de Carriers es lo que recuerdo del match contra Cruiser que jugamos Yang y yo cuidado ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? se mola ese Shadow y bueno esta flota Carrier esta esta armada dorada así con sus dos o tres interceptores es lo que recuerdo yo intenté jugarle con Spectros más Cloak y cuando le iba a matar a los Observers es que tenía tanta Carrier que mis Spectros no servían de nada quería jugar con Goliath pero tampoco me daba la eco y bueno son recuerdos de Vietnam son recuerdos de Vietnam hay un montón de Goliath pero no parece ser que se hagan no parece ser que hagan tanto daño los interceptores tienen el daño el más tres Cruiser está peleando Carrier contra Goliath cuidado porque recibe un tanto más de daño por aquí hay bastante Goliath ahora si que se suma vamos a ver si Cruiser cae o no cae o no Cruiser se libera un draguncito nada más para hacer el aguante hay un Dark Templar a ver si el Terran tiene que lanzar el scan pero es difícil a tanto sonido de los misiles de los Goliath más los interceptores no se escucha el sonido del Dark Templar así que puede que el Terran no se esté dando cuenta de esto que bueno a tanto lo que están haciendo también no se van a hacer el scan parece ser parece ser que no habrá el Terran no se da cuenta Cruiser está haciendo la impensada saliendo High Templar gana tiempo con ese Photon Cannon para que el Templar consiga lanzar esas poderesísimas Stern el Dark Templar sigue cortando desde la sombra no de muy cuidado por ahí está otro finalmente se da cuenta el Terran pero muy muy tarde bueno es Stern que le quitan muchos puntos de vida a los Goliath de nuestro amigo Terran mientras que Cruiser Dios mío está haciendo listo por acá sigue atacando el Terran pero se le están acabando las unidades ha acabado con el 200-200 Terran con sus poderesísimas Carrier han caído 2 tenía hasta 10 Carrier le quedan 8 pero bueno ha conseguido defender las unidades Terran se están cayendo 1.127 ya nos vamos para la media hora cuidado porque el Terran tiene más de donde vino eso aquí hay 4 marines que están metiendo metralla ahí al Nexus de Cruiser Dios mío poderes marines ahí van a ser masacrados tantos interceptores no van a ver ni siquiera que los golpeó sigue produciendo Carrier 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 bueno aquí es donde entra el término del el Amaz Click el Carrier avanza Amaz Click y vienen los interceptores y ya está el Terran por otro lado he de reconocer he de reconocer que el Terran ha hecho bien comprar más se va se va se está colocando más torretas a Cruiser se le va a hacer un infierno el pasar por ahí que lo puede hacer no es imposible pasar por ahí no es imposible para Cruiser con más de 10 Carrier el poder destruir estas torretas solo que es muy incómodo y demoroso eso sí bueno vamos a ver hasta que punto demoroso porque están cayendo muy rápido las torretas más de lo que me pensaba el jugador Terran cuidado que también está avanzando con las tropas también parece que esta base la va a vender si pudiera haber llegado con los Jolias por aquí hubiera sido mejor pero bueno las Carrier que se retiran el jugador Terran avanzando a este lugar quiere quitarle estas bases a Cruiser pero nuestro amigo Cruiser no se deja tiene un High Templar con Zedot dentro de ese Shadow por la parte superior tenemos más High Templar más Shadow pero no hay tanto pensaría que son muchas unidades pero no se suman más refuerzos de Carrier 11 Carrier Dios mío Cruiser que alguien le diga que puede hacer otras unidades no tan solo Carrier se liberan los Interceptores no hay tantos tanques por este lugar pero lo que sea ahí es Goliath mira como ha deshecho Zanaxus tenemos enfrentamiento de Goliath contra Carrier el versus al 200 200 por parte de ambos vamos a ver la mejora también de paso 3-2-1 para nuestro Cruiser 3-3 para el jugador Terran y el versus para las Carrier hasta cierto punto es muy peleado recuerden que también se tienen que estar reponiendo los Interceptores conforme van cayendo pero Cruiser tiene una banca de 3000 de mineral así que sobrado con eso sobrado con eso cuidado porque estoy viendo de abajo a la izquierda avance ese Zellots avance High Templar podría lanzar un poderosísimo Stern vamos a estar al tanto de aquello por aquí las Carrier ya nos están liberando los Interceptores llegan por acá High Templar el chico de los Truenos lanza el High Templar lanza el que que hace Cruiser que hace Cruiser está muy enfocado en esto pero tiene que lanzar la Stone desde aquí la consigue lanzar 8 kills el Terran se descuidó esa base pero está muy concentrada en poder hacer daño desde este otro lado las Carrier por la izquierda siguen 111 de cierta manera están dividiendo el grupo de Goliath hay un grupo de Goliath por aquí otro por aquí avanza el no EMP cuidadito 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 Cruiser y EMP en esos Carriers están muy vulnerables avanzan los Goliath quiere llevarse a los Carriers por lo menos alguna buen juego con ese Dark Templar se dio cuenta último el Terran termina por recibir grave daño en esos Goliath otro High Templar segunda porque te quiero reciben mucho daño los Goliath gracias a esos High Templar el Army Terran se reduce a 160 de población no le dan las manos para remaclarar al Terran cae un Carrier luego de tanto que está pasando por aquí luego de mucho finalmente cae un Carrier pero hay muchas más de donde vinieron esas y claro Cruiser va a seguir produciendo más Carrier cae ese último Sears le quedan otros dos por aquí pero ya no hay no hay tantas unidades para el jugador Terran Cruiser que libera otra vez los interceptores cuidado porque le quieren cazar ese Carrier 17 kills en el Carrier 10 kills Dios mío ese Carrier esta es la real armada dorada con que le pudiera hacer un árbitro con que Cruiser pudiera hacer un árbitro sería fatal sería la peor combinación para contra un Terran o sea lo digo en el buen sentido para el Protoss porque hay que lanzar múltiples scans muchas veces el árbitro se te escapa no lo puedes encontrar así que si le pudiera sumar un árbitro para el Terran sería un infierno 19 kills por ahí un Carrier con 1 3 kills pero su mayoría tiene muchas iniquilaciones se liberan los interceptores mira eso cuántos interceptores son 10 Carrier por otro son 80 interceptores se multiplica 80 por 9 es una locura de daño lo que hace tal flota Protoss y aquí hay 3 Carrier que más cuidado de Jaita Lorba cada recepción a Cruiser con High Templar le da la bienvenida al Terran puso un Arconte para salvar el día se liberan las demás Carrier que justo retornan para alcanzar a defender estas expansiones el Terran no tiene muchas opciones quiere seguir atacando que no está mal pero cada ataque le está costando mucho al Terran tiene una banca enorme y ahora está reduciéndose demasiado empieza a perder tanque tras tanque el otro amigo Cruiser quería reponer esta Nexus vamos a ver si lo mantiene o lo cancela aunque tiene 5.000 de mineral yo creo que le da igual yo creo que le da igual estamos concentrados en mi Krasus Carrier contra los Goliath en lugar de salvar a los Anaxus tiene 5.000 de mineral está totalmente justificado que lo pueda perdonar lo mejor sería cancelarlo pero bueno ya da igual cuidado cuidado oh Cruiser grave error grave error grave para Cruiser primera Carrier totalmente gratis que se lleva el Terran podría llevarse la segunda de la Carrier que parece que escapa aprovecha desde la Terran al opuesto el jugador Protoss Cruiser para llevarse a su Sears y que el Terran no tenga muchas opciones y bueno que acorraladísimos estos Goliath 8 Goliath que no va a tener ni la chance mínima en poder enfrentar a estos Carrier la otra amiga Cruiser acá hay un Stargate parece que le quiere reducir los edificios de transposición aéreo para que no pueda seguir haciendo Carriers para que no pueda transposar más Carrier pero bueno cuidado porque esa Carrier estaba muy mal uh se dejó otro Carrier así Cruiser justo llegaba el transfer mala fortuna para nuestro amigo Protoss mala fortuna para el chico de la Staricast TV que justo estaban llegando las armadas Terran muchos Goliaths pese a que no hacen daño Splash hace mucho daño para contra los trabajadores empieza a caer cuidadito porque Cruiser se acaba de quedar con 9 Carriers nada más recibiendo daño este Carrier está a puntito de caer el Terran que sigue presionando vaya party de minuto 34 nos vamos para más de media hora de esta partida una Carrier menos ojo porque parece que Cruiser está cediendo en la partida el Terran sigue presionando le va a quitar otra base más y esto el Terran mientras siga presionando así se puede llevar la partida se van a llevar al Command Center perdón el Nexus está a punto de caer Dios mío Cruiser otro Nexus que se lo revienta sigue produciendo más Carrier 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 el Terran mira la cantidad de Goliath que están bajando a poder pelear contra las Carrier de Cruiser que bueno vamos a ver sus Average ya está el 3 3 2 el Plasma se está investigando al más 3 y bueno por parte del Terran hace rato ya que tiene el más 3 pero está siendo un infierno esto es pelear Goliath contra Carrier cuidado porque le va a interceptar ese Carrier está disparando una Carrier menos 4 de un Templar para hacerle el día a Cruiser parece que con esto será suficiente tiene que lanzar el Scamper el Terran se tarda se tarda demasiado se tarda demasiado cuidado porque Cruiser en un escudo pierde otra Carrier más parece que el destino de Starcast TV podría estar sellado aquí se lanza el Scamper el jugador Terran elimina su Dark Templar bien ahí rapidísimo rapidísimo cada High Templar la Sunstone pero rapidísimo consigue eliminarlo el jugador Terran se libera en otras Carrier más ahí está la cochera hay 3 Carrier más Cruiser ah mira tengo 3 Carrier los utiliza tiene un stack de 9 el jugador Terran sigue presionando otra vez cuando Dark Templar es una molesta enorme el juego con Dark Templar es una molesta enorme para el Terran en este caso si no estás atento como el Scamper pues te genera mucho daño daño que bueno sigue haciendo el APM nos dicen por acá el APM está al 250 para el Terran y 200 para Cruiser está concentrado netamente en sus Carrier por acá tenemos Maja y Templar las Getw están totalmente apagadas solo se dedica a producir Carriers aunque están avanzando Dragones está transposicionando Dragones nuestro amigo Carrier el Terran por un momento cede la presión y solo está haciendo Goliath 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 aquí arriba se ve la producción del Terran y solo tiene Goliath solo tiene Goliath en producción literal esto es Goliath contra David contra Goliath solo que en este caso lo he puesto en tamaño el Carrier es enorme y el Goliath es un poco más pequeño escuchamos por ahí algún que otro misilazo cuidado porque hay un Dark Templar que le va hacer algo prohibido a esos ACV vamos a contar por aquí las bajas por aquí lo recepciona Cruiser con unas cuantas para poder matar a esos Goliath el Dark Templar que ya tiene 5 kilos por cierto se va a sumar la número 6 cuidado porque el Terran en ese descuido está perdiendo trabajadores 73 también le están haciendo un favor también le están haciendo un favor al Terran le están quitando obreros ese Templar con 10 kills ese Templar con 10 kills parece que se da cuenta el Terran así que manda ese Dark Templar por otro lado Cruiser a perseguir a los ACV pero cae en ese grupo de minas así que el Terran bueno salva una gran cantidad de trabajadores eso sí pero sigue perdiendo más Goliath este versus Minuto 36 donde vamos a llegar hay una fiesta de Zedot haciéndole el prohibido ahí a ese Command Center a ver si estos Vulture bajan a poder apoyar Command Center que es elevado para que no lo pueda perder pero son 12 son 12 carriers al EMP uy cuidado al EMP de un Bessel ayudaría mucho pero hay que considerar que el Terran está invirtiendo todo en Goliath no no quiere hacer Bessel no quiere hacer más que solo Goliath hay un Zedot que le está dando durísimo a los ACV se siguen produciendo más y más Goliath en la vida Dios mío había visto tanto Goliath versus tantísima carga y sigue produciendo carriers Dios mío crucer deja de ser car bueno es un pardida cuidado porque los Vulture se activan se posicionan detrás de los minerales buena posición para el Terran vamos a ver que ese crucer tiene con dentro el Shadow bueno está mandando un par de Goons para resolver esto le siguen quitando más obreros pero le siguen haciendo un favor avanzan armada esta es la real flota esta es la real frota de nuestro amigo crucer mandando un arconte para desactivar las minas que buena idea recuerden que el arconte no activa minas a diferencia de otras unidades protos el jugador Terran haciendo lo posible para poder rescatar esta base pero a tanto interceptor no se da el abasto el Terran para poder defender aquello cae ese último Goliath por acá mandando más unidades de refuerzos Terran cuidado porque crucer ahí tiene las últimas bases estas dos de acá son muy importantes llegar a comprar sería mucho que mejor y nos estamos quedando sin bases ojo vean el minimapa nos estamos quedando sin bases solo que estas dos de minerales con un montón de economía y nos estamos quedando sin minerales mil dos de entre ocho que manera de secar el mapa literalmente que manera de secar el mapa oh dos tres grave error del Terran gravísimo error del Terran esos Goliath está un click de caer se está llevando el Ochar al dos se llevamos los trabajadores pero el Terran que le dice no 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 a donde vas más Goliath de refuerzo cruiser con once carry aunque tiene otras tres y producido otras tres que locura de carry contra Goliath cuidado porque esos Goliath están muy dañados eso sí tiene un maja y templar por parte de cruiser no sé pero le está dando el gas cruiser le está dando el gas no sé de dónde está utilizando el operations wall cuidado por ese carry 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 cruiser 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 se le va ese carrier cuando el mapa se seque de economía cada unidad va a valer oro ese carrier que va a la muerte la cruiser cae el carrier ya avanzan once carry por la izquierda cuidado porque ganó se pasó de confiar hasta el cruiser se le van a tomar el carrier si o no si o no si o no una carrier menos para cruiser aunque el terran ha invertido mucho también en estos Goliath cae a 136 de población el terran 177 para cruiser y fusión arconte ojo porque vamos a podría combinar arconte más si si arconte más más carry no suena mal porque el arconte te tanquea muchísimo muchísimo contra los Goliath y de ahí pues la carrier ya hace el trabajo a larga distancia tenemos otro command center para el jugador terran tiene que reponer esa base por aquí otro command center la economía para el terran se está yendo pero para el suelo cruiser también está invirtiendo todo 11 templars en producción dios mío que va a ser 11 templars fue el arconte digo no fue el high templar con storm y hace hace rato vimos 8 templars con full storm verlo con 11 templars con full storm ya eso sí eso creo que son hacks cuidado porque cruiser se dejó por ahí esos archons la idea es que el arconte aguante mientras la carry ataca pero si están divididas las unidades pues no es muy bueno que digamos el terran alcanza a subir a 172 de población un buen número cuidado porque ahí estamos high templars de cruiser están full energía full 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 energía 2, 3, 6, 8 templars dios mío le quitan a esos trabajadores 1, 2, 3 con 3 Shirstank casi que se llevan ese templar pero sobrevive al super ataque de esos Shirstank minuto 40 en qué momento hemos llegado a tanto cruiser está pero qué demonios hermano 10 templars y acá tiene más la cruiser ya se le fue ya se le fue el dedo está con mucho pero mucho high templars y si este archon es lo que me esperó esto hace la masacre cuidado porque tenemos un par de carry molestando por aquí mientras que por este otro lado sigue con las 12 carriers el terren no sabe por dónde estar quiere ir a cazar a estas 2 carriers vamos a ver si lo consigue mira sigue haciendo long lista de manera desde acá cruiser dios mío 2, 3, 4, 5 archon protegiendo por acá junto con 12 carriers el terren está esperando por este otro lado cuidado porque los arcontes que hace cruiser pero tiene que mandar a la carrier también a la par cruiser se le fue el dedo se le fue el dedo se le fue el dedo caerían bastante rápido sus arcontes apenas se liberaron los interceptores y ya no habían arcontes mala decisión por parte de cruiser por eso normalmente cuando ven a los pro gamers jugar con carriers atacan atacan sus propias estructuras para que los interceptores ya se liberen cuando es un momento de atacar que la carrier no se demore en liberar a los interceptores porque ya están literalmente afuera y por eso ven a los pro gamers que se atacan sus propias estructuras para que ya el interceptor esté de fuera pero cruiser mandó la carrier aquí y recién liberó a los interceptores por eso se demoran en atacar y bueno el arconte F por los arcontes F por los arcontes llega una manada de golead esto ya es Jumanji si han visto la película de Jumanji pues algo así una cantidad insana de goles cuidado porque el cruiser tiene high toplers esto es peligroso para los dos tanto para el mismo protos para el mismo cruiser como para el terra más que nada el hecho de usar el storm cuando se están liberando los interceptores recuerden que el storm castiga cualquier unidad que esté debajo del efecto así que sus propios interceptores podrían caer con sus mismas storm así que debe tener mucho cuidado Dios mío esto es una locura 10 arcontes cuídense templar tiene energía pueden lanzar storm ahí lo eliminaron finalmente esto es una pelea arconte carrier versus golead bueno con un par de tanquecitos más golead de refuerzo el terran está lanzando múltiples scans ha visto toda la armada de carriers de nuestro amigo cruiser al fin ha dejado de producir carriers pero es porque está el 200 200 cuidado que se cruce grave error grave error grave error se le fue podría lanzar el missile mp podría lanzar el missile mp 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 la ha lanzado no está con los puntos de energía el mp también afectaría para quitarle los puntos de energía al high templar cuidado el jugador terran se aproxima le quiere quitar ese grupo de high templar primera segunda de turn lanzada perdió todos los templars no pudo fusionar ni siquiera en arcons para salvar el día tenemos muchos arcontes por la parte superior cruiser no sabe qué hacer por ahora el enfrentamiento contra el terran la está sabiendo pelear bien pero que igualan muchos muchos boliades ya los minerales van a escasear chicos nos quedamos sin minerales están secando el mapa esto qué manera de secar el mapa estas bases están vacías vacías no hay minerales las principales este y esta otra base ya no tienen minerales las únicas bases son estas otras así que están secando el mapa se seca el mapa dios mío mira esto mira eso esa maravilla 10 arcons 12 templar ya qué es esto 11 carry 12 templar 10 arcons versus no sé cuántos goles si alguien nos puede contar que lo dejen en los comentarios le pueden poner pausa y contar más arcons no me lo creo ahí cruiser esto va a ser glorioso la partida va a explotar vale a ver quién gana cuidado porque un misil en pie acabaría con estos goles así que el cruiser lo sabe lo mantiene lejos misil en pie contra estos arcons están totalmente desnudos cae el beso el buen turret por parte de cruiser se liberan los demás arcons que si tenían puntos de plasma se lanzan los height pero también vamos a ver la poderosísima se está primero segundo tercera al terrain le da igual se mantiene en arco los arcons tanqueando pero las carry qué hace las carry por qué están viendo por qué se queda en el modo espectador cruiser atreca con un demonio es la hora pero no tan cerca amigo no tan cerca ahí está el height tiene más energía tiene muchísima más energía para lanzar el terrain se entregó demasiado de cara aunque siga ganando en números en población cruiser ha caído tremendamente en la población high temperature está por la parte superior bien ahí pero los goles le están sofocando los carriers de nuestro amigo cruiser 130 vs 130 cae tremendamente también en la población del terrain están 130 ambos cuidado porque le pueden interceptar ese carrier terrible error para cruiser una carrier menos le quedan 10 a nuestro amigo cruiser de staircase tv una tormenta contra los tanques no vendría mal pero no hay que tanquear por tierra están cayendo los high templars el terrain se está sofocado también 45 minutazos se lanzó el arconte tanqueó un poquito de daño los interceptores podrían hacer lo último ya solo quedan 5 golias no me creo que cruiser va a ganar esto la armada dorada la armada dorada se va a llevar esto parece ser solo quedan 3 golias 3 tanques parece que están bajando refuerzos pero no parecen ser muchos le quitan esos últimos cierran el jugador terran y cruiser con un total de 10 carrier parece que se va a hacer con la partida el terra que está sufocándose en economía tiene muy pocos golias pero solo dos tanques y un vessel la verde energía uy guay para que hablamos cae finalmente ese vessel 3-3 de mejoras cruiser ha conseguido cruiser ha conseguido tener el 3-3-3 completo para sus carries para los interceptores lo cual lo vuelve una flota tremendo mira como de rápida desapareció ese command center no duró nada se libera otro carrier de refuerzo deja de ser carrier cruiser pero bueno quienes somos para decirle mira cuidado casi intercepto en ese carrier el terra no sabe por donde atacar cada que se liberan los interceptores es una unidad menos se puede seguir atacando quiere salvar a esos carriers se mantiene lejos de los golias pierde otra carrier más pero ya no hay muchos golias de parte del terra ya basta freezer hay más refuerzo por arriba pero el terra no se da cuenta no lo está mandando por ahora y bueno tiene que hacer este long distance para alcanzar a obtener un poco más de eco se liberan los interceptores le va a quitar los últimos ACV no se hasta donde más va a aguantar el terra porque cruiser tiene esta base tiene esta otra base sigue economizando el terra mientras que por otro lado ya no tiene minerales ya no tiene de donde extraer más minerales el jugador terra se está acabando se está acabando la partida 47 minutazos 47 minutazos donde el terra va a tener que dar el GG a la larga ya no es partida rentable hasta donde más va a pelear el terra este GG chicos se lo va a llevar cruiser caen esos CCBs el jugador terra se lanza un contra attack a manera de que las carriers vengan a defender sus bases pero bueno cruiser le ha dejado unos cuantos canon ahí para la defensa tiene tantos minerales que los canons le resultan ser gratis cruiser hace caso a la llamada de emergencia regresa hacia su base para poder salvar a esa nexus y también a los trabajadores sus golias con 3-3 como bar en las estructuras avanza un dark tembler también por cierto cuidadito se lanza buen scan ahora si que el terra estuvo bastante atento cae esa nexus inmediatamente vino high tembler buena tormenta zúnica cuidado porque le puede interceptar este party carrier segundo storm bien lanzado por parte del cruiser pero el terra sigue presionando pressing por parte del terra 150 6 de población por parte cruiser 100 de población para el terra se está sofocando y ya estamos en la última recta de la partida porque el terra ya no tiene de donde más economizar va a llevar el decobancente pero va a venir mañana incluso hay un dark tembler que le va a bloquear el aterrizaje de la estructura del centro de mando terra bloquea por ahí ese dark tembler jugadaza jugadaza tenemos un par de archons que vienen de refuerzos por la parte superior en la pelea de goliath contra esos carriers incansable vienen los refuerzos de arconte por la parte superior pierde un carrier más pero ahí están los arcontes ahora sí esta es la combinación protos que necesitaba el arconte tanqueando y los interceptores mandando a matar a cada uno de los goliath está cayendo el terra se viene el GG chicos 48 minutos cortidaza de crucer ganó esto finalmente no le tenía fe no le tenía fe tengo que reconocerlo partidaza partidaza de crucer 48 minutos de haber sabido que va a durar tanto hubiera dicho que le iba a transmitir otro día 48 minutos casi 50 se lo lleva crucer entonces gana StarCast TV a nuestro desconocidísimo Terran que bueno también le estuvo dando pelea pero se lo lleva se lo lleva crucer de StarCast TV y tenemos victoria para los protos crucer es main proto así que victoria para crucer victoria para los protos cerramos pues así este enfrentamiento del super game en una partida secreta que liberaron los chicos del canal por esa cantidad de likes que nos dejaron en youtube así que muchísimas gracias por ese genial apoyo vamos a cerrar el video gracias a muchas gracias por esa super membresía y nos vemos para los siguientes super games de StarCast TV a life a life verser StarCast un beso un beso un beso